Esta otra canción va para ti mi amor Sin ti yo no sé vivir Gracias Diosito por darme esta gran oportunidad Y dice así Amor lo conocí cuando llegaste a mi vida Y nunca amaré a alguien como tú Y nunca amaré a alguien como tú Te quiero, te quiero, te adoro y tú te vas Despreocúpate y no estaré jamás Sabrás en mí que es tu alcohí, es tu vida Te bendiga Dios Sabrás en mí cuánto te quiero, lo que significa para mí Y tu corazón no es diferente de mí Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para servir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tus recuerdos Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para vivir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tus recuerdos Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para 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 vivir Gracias.